Chicos, que quede como tenga que quedar porque llevo como media hora poniendo aquí los focos y no termino de verme bien Es lo que tiene tener un jepeto de mierda No termino de verme bien, me siento como super raro Y esta es la parroquia original chicos, mira donde estamos He intentado recrear la misma escena pero no ha quedado igual He intentado que salga lo mismo del cuadro pero no ha quedado igual Está complicada la cosa, me siento raro Pero chicos, esta es The Real Parroquia Con ese sofá de fondo hemos combatido contra ejércitos trincheras a más no poder Explicación rapidita, pues es navidades, he venido a pasar unos días con la familia Así que me trae aquí un poco los bártulos para seguir trabajando en navidades Os tengo que contar cositas porque en marzo nos vamos a volver aquí definitivamente a la parroquia original Haré un vídeo explicativo contando absolutamente todo Para las confabulaciones de mis haters, para que se calmen un poco Porque van a empezar a decir, bancarrota, bancarrota, vuelve a su casa Bancarrota, ¿cuántos apostáis? Me aposto lo que queráis, una cena, con vosotros Donde queráis, pago yo, lo van a decir, bancarrota total En marzo nos volvemos, haré un vídeo explicativo Y lo primero que he hecho al llegar es decir Era un poco retrasado mental Porque yo te explico, es que te lo voy a enseñar, ¿vale? Te lo voy a enseñar porque yo siempre había grabado así Utilizando todo el salón y resulta que tengo una esquina Y de puta madre que la utiliza para los directos Y digo, me voy a montar una oficina Y va a ser mitad salón, mitad oficina Yo te lo enseño, para que me entiendas Era retrasado mental Porque realmente tenía una oficina en mi casa Y no lo supe, no lo supe valorar Bien, lo primero que os enseñaré es Cómo lo he montado aquí Es que esa es la mesa de la cocina No te digo más, ¿eh? Y bueno, los típicos focos antiguos Y bueno, digamos que vosotros siempre habéis visto este plano, ¿no? Yo siempre he utilizado esta parte del salón Pero es que resulta Que tengo esa esquina de puta madre Que además puedo... Que empieza ahí, ¿no? Empieza de allí Pailla, oficina De aquí, pailla, salón Y así no me agobio Como me pasaba antes Que me agobiaba porque Trabajaba en el mismo salón Me monto un setup allí Voy a comprar una mesa En forma de L Pero una mejor que esta Que va a ser De estas que se pueden elevar Eso lo llevaré al final Pondré el arcade Pondré unas luces Pondré algo de decoración Y toda esa zona Para grabar, tío Y yo he estado utilizando esto Porque soy un retraso mental Así que cuando volvamos Cambiaremos de setup Y tengo hasta ilusión, ¿eh? Porque me quiero montar algo súper guapo Con la mesa ahí Una decoración guapa Iluminación Y todo muy habilitado Para empezar a trabajar directamente Y no tener que montar Pues todo esto en el salón Que es un coñazo Y luego despejar el salón Intentaré que esta esquina Sea para todo Para hacer directos Otra vez de vuelta Y pues tener un setup De grabación Pero ya en plan preparado Que tenga que dar a la cámara Y ya está Que no tenga que poner Los focos La cámara Configurar el color Bueno, todas las mierdas Directamente a grabar Es que me ha hecho ilusión, ¿eh? Ha sido como venir aquí a decir Me voy a montar algo guapo Necesito cambio Necesito hacer cosas Si no... Bien, chicos Volvemos a la normalidad Mi sita entre semana Con cositas así Salseantes Como te gusta a ti Y sí, digo normalidad Porque quizás Me has visto últimamente Un poco en modo Super Saiyan Un poco en modo Ultra Instinto Un poco rollo Voy a matar a todos Por favor Pueden morir todos Gracias Déjenme el mundo Para mí solo Me agobio Llegó un momento Que parecía que estaba agobiado En plan de Me molesta la humanidad En general Todos Tú también, zorrete Tú el primero Pero ya estoy más tranquilo Descargué un poco Limpié los chakras Que es muy importante limpiar Y vamos a hacer una misita Un poquito Como los viejos tiempos, ¿vale? Para que te saque una sonrisa O lo que te saque, ¿vale? Se hará lo que se pueda Vamos a comentar dos noticias Y una de ellas es La participación de integrantes De nuestra querida comunidad business En el Rewind Hispano Para el que no sepa Que es el Rewind Hispano Es una recopilación De los momentos más destacados De los youtubers O streamers Pues de habla hispana Aunque de antemano Te digo que ha habido Un poco de polémica Porque es de habla hispana Incluye pues todos los países Como se dice Hispanoparlantes Pero claro Me ha parecido un poco más Como de España Español de España ¡Dios! ¡Aaah! Digamos que ha habido Poca participación Por parte de algunos países De Latam Y se han quejado O les ha parecido mal Alec Molón Ha dado unas explicaciones Y ha dicho Que no es ningún tipo De discriminación Simplemente Dificultades logísticas Y falta de participación Por gente Que se les ofreció Participar Y no quisieron Vamos a comentar La participación De John Prados En el Rewind Y luego también La participación De Yados Vines Que bueno No sé si vosotros Lo aceptáis Pero creo que nos pertenece O sea Yados es como el típico Iba a decir hijo tonto Yados pertenece a nuestra comunidad Nos gusta Nos representa No Pero pertenece a nuestra comunidad Es de la familia Lo tenemos que acoger La otra noticia Que vamos a comentar Es el origen del hate O del mal O de esta historia Un poco infernal Entre Antonio y más más Y John Prados Recuerden eh Puede ser doble cara Triple cara O perro De doble cara Como es el Pater El Pater es un pirro De doble cara Si te aburras de una Me la giro Y te pongo otra Tengo que señalar Que voy a comentar Lo de Antonio y más más Intentando ser pues como antes El comentarista Pero no te voy a mentir Zorrete Yo siempre con la verdad Por delante Vosotros sabéis Que últimamente ha habido Un conflicto bélico Entre Antonio y más más Y el Pater Y claro Yo para mí Este señor ya Es difícil verle con los mismos ojos Hace poco Antonio y más más Me respondió en un vídeo Yo luego le respondí Y ha quedado un poco Un poco retratado Está mal que yo lo diga Pero es que cuando son Pruebas fehacientes Pues que quieres que te diga Macho Es que son datos objetivos Ha quedado un poco retratado Si no has visto ese vídeo Te has perdido Una gran perla audiovisual Y claro Voy a intentar ser el comentarista Pero te reconozco de antemano Que es posible Que sea un poco imparcial Porque claro Lo tengo muy reciente Y yo a ese señor Ya no le puedo tomar en serio Yo ya te he dado la información De antemano Sabéis que siempre voy de frente Ahora tú ya Tómatelo como quieras Ponte histérico Como siempre Yo ya a ese hombre No le puedo ver con los mismos ojos Porque estamos hablando De que se comió Un correo falso Sobre mi vida privada Y claro Yo te puedo demostrar O sea No es que te pueda demostrar Es que yo sé perfectamente Que eso es mentira Entonces claro ¿Cómo me lo voy a tomar en serio? Si va diciendo por ahí cosas Que son mentiras De mi vida privada Porque se cree Un correo falso Entonces claro Para mí punto inflexión Este señor ya Lo que diga Para mí Madre mía De cachondeo todo Esto es una fiesta Venga Comenzamos con el rewind Primera noticia Participación de John Prados ¿Qué es lo que ha hecho John Prados? John Prados ha salido Montado a caballo A cuerpo descubierto Haciendo como una especie De cameo Al meme de Mike O'Hare Español de España Ya sabéis que tengo Un inglés un poco torcido Vosotros sabéis Que hay un culturista Que este año Se ha puesto muy de moda Por los memes Que son estúpidamente sensuales Yo lo reconozco Soy heterosexual Pero eran estúpidamente sensuales Y te generaban Una especie de sensación extraña Tú me entiendes Podemos ser muy machos alfa Pero cuando hay que reconocer Que algo es estúpidamente sensual Ese tío Es estúpidamente sensual De verdad Eran unos memes Y dices tú Es que me incomoda Pues ha sido un cameo A los memes de Mike O'Hare De hecho Es que en concreto Mike tiene ya Su propio vídeo Andando en caballo Y básicamente John aparece También un poco Como pasión de gavilanes Pero aparece Para amenazar a la IA Estás muerto Porque digamos Que la trama De este Rewind Es que la IA Se apodera del Rewind Y es quien Dirige el Rewind Entonces pues como Que la quieren matar Y John Prados Pues la amenaza Después sale también Haciendo como The Hulk Rompiendo una pared Y poniéndose un poco Histérico Gritando Intentando golpear Y intentando golpear A la IA Con un golpe Un poco raro John es un gran culturista Pero lo que son Esos golpes Ese directo de derecha Lo saca un poco Un poco raro Sale eso Le han dado Mucho tiempo Le han dado aquí Minutos Minutos Ya me entendéis Al final son segundos Pero le han dado Mucho tiempo en el Rewind Y esto no es fácil Salir mucho en el Rewind Es algo bastante complicado Vamos a entrar aquí Un poco en las confabulaciones A plantear la cuestión De que si su participación Es merecida o no Yo te explico El Rewind Es un recopilatorio De los youtubers Más grandes Con los memes Más Pues que más tirón Han tenido este año John Prados Ha tenido buen tirón Este año Sí Entonces yo creo Que merecido En cierto modo Sí que es Pero espérate Que el Pater siempre Echa la semillita De la duda Merecido es Porque Johan Ha tenido un tirón Muy fuerte este año Ha salido en la resistencia Ha salido en el podcast De Jordi Wilde Y ha salido en un montón De sitios Le hemos tenido un poco En la sopa Luego íbamos a los gimnasios Te girabas Camiseta obsesiva En los ojos Le hemos tenido un poco En la sopa Correcto Por lo cual Merecido Sí que es merecido Tanto Bueno Ahí ya Tiramos la semillita No olvidemos Que el año pasado Johan Fue como donante Del Rewind El año pasado El Rewind No tenía sponsors Este año Digamos que lo ha patrocinado Takis La Rebult Esta que es Rebult Rebult Que es una especie De tarjeta de crédito Nueva Una historia La verdad que me ha salido 50.000 veces Y todavía no me entero Takis ha tenido sponsors De los que tienen panoja Este año Pero el año pasado No El año pasado Digamos que era como Una especie de Celebración de la comunidad Entonces los youtubers Eran donantes Para que se pudiera Realizar Y John Prados El año pasado No salió Pero Puso panoja Entonces yo no sé Hasta qué punto Pudo condicionar Que pusiera dinero El año pasado A su participación En este año No lo sé Semillita de la duda Repito Para mí es merecido Que salga Sí Porque Lo ha petado Bastante este año Francamente Pero Fue donante Yo solo lo indico Señores Son datos Son datos Que cada uno Chaque sus conclusiones Yo no lo veo Una inclusión forzada También te digo Ha entrado bien fresco Ha entrado bien Pero Fue donante Me voy Me callo El otro Que ha salido De nuestra querida Comunidad Fitness Es Yados Fitness El fucking Panza Fucking Milleurista Fucking Café Con Cruasar Este Es indiscutible Que tenía que salir Porque este Ha transicionado A todas las esferas El nicho Fitness Se le ha quedado Pequeño Por completo Porque Lo de Yados Este año Ha llegado Hasta ser cargante Ha llegado Un punto En el que Yo necesitaba Descansar De Yados Lo típico Que estás con alguien No tenéis Como una especie De relación Le dices Necesito un tiempo Necesito espacio Necesito introspección Yo con Yados Ha habido momentos Que digo Necesito espacio Si vuelvo a verle No garantizo su seguridad Yo me he cargado mucho De este hombre Entonces Merecidísima participación Porque es que Lo de Yados Ha sido un boom O sea Yo ibas por la calle En un parque Chavales que ni eran Fitness Y les escuchaba decir Que si fucking Que si fuck Que si esto fuck Que si aquí no voy a aguantar mucho Bueno Las típicas coletillas De Yados Yados Ha hecho completamente viral Este año Y su participación Como no podría ser de otra manera Ha sido de una cafetería Hablando pues un poco Pues lo típico Que si panza 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 Mileurista Fucking café Y es literalmente Un sueño Esto para mi Es literalmente Un sueño Nah Literalmente Tostada con mermelada Generalmente Pan con mermelada Luego En el Así se hizo el rewind Ha salido Que antes de la escena Hacía un poco de Flexiones Y le han preguntado Como para bombear Y dice no Para enfadarme Espera Un segundo No Para enfadarme Claro Tampoco te muevas así ¿Sabes? Opinión rapidita Sobre el rewind Que a lo mejor No te interesa Zorrete Escúchame Luego vamos con Antonio y mamás No tengas prisa Opinión rapidita A mi me ha gustado Pero Siempre hay un pero Cago en Dios A nivel técnico Una realización espectacular Eso era una película De Hollywood Nivel técnico El mejor rewind De la historia Divertido Ha tenido cositas Que si son divertidas Obviamente Pero yo creo Que no ha sido El rewind más divertido Y al final Tanto un vídeo Como una película O como un videojuego Te tiene que entretener Puede tener mejores gráficos Pero si no Si no da gustir Irineso Puede estar muy guapa La chica Pero Ahí hay que dar gusto Entonces pues bueno No ha sido tan entretenido Pasamos a la segunda noticia Que es ese enfrentamiento Entre Antonio más más Y John Prados Porque ahora Antonio más más Señala Claro es que ahora todos somos doble cara Vosotros sabéis que hemos tenido Hace poco un enfrentamiento con él En el que yo era doble cara Según más más Yo era el más falso del mundo Según Greenfish El cletus del fitness Que le puse ahí de título Yo era pirro De doble cara Que no zorro Soy padre perro Pues ahora para Antonio más más Todo el mundo es doble cara Y John Prados Pues no podía faltar A su cita Le ha hecho un vídeo Pues exponiéndole un poco Vuelvo a repetir Yo sabéis que me gusta ser objetivo Me gusta pasar página Pero entiéndeme zorrete A este señor Yo ya no le puedo tratar en serio Cuando asevera Que tiene información confidencial Y no me hagas decirla Y no me hagas decirla Y se pone así tan energúmeno Yo obviamente no me lo puedo tomar en serio Porque es que ya lo hizo conmigo Tenía información Hacía así golpes y todo Pruebas Tengo pruebas Y era un correo falso Entonces claro Ahora que él salga diciendo No me hagas hablar No me hagas hablar Yo no me lo puedo tomar en serio Si os lo queréis tomar en serio Zorrete lo que queráis Pero yo no me lo puedo tomar en serio Y es lo que voy a transmitir Este señor Yo de aquí en adelante Antes tampoco le tomaba muy en serio No te voy a mentir Pero ahora De aquí en adelante Yo este señor lo que diga Va a ser como ¿Vale? Antonio Palmadita Y continuamos Que también es gracioso Porque ahora todo el mundo Es doble cara Menos él Que él es auténtico Porque yo no soy personaje Yo soy persona Auténtico Igual a ponerme a chillar Como un energúmeno Creerme en todas las cosas Que me dicen Sin contrastar Y ser muy temerario Soltando En vídeos de miles de visitas Cualquier tontería Que suponga Me hayan dicho O le hayan contado a uno Luego al otro Luego al otro Y me ha llegado a mí De rebote Décimo rebote Es bastante diferente Hacer un trabajo de investigación Sobre un tema Y exponerlo A comentar un vídeo Y por encima chillando Y diciendo cosas absurdas Mientras te las das De entendido Me puedo dar por aludido En este vídeo Comienza leyendo una historia Que hizo John Prados En Instagram Donde él se da por aludido Me puedo dar por aludido Pater ¿Se puede dar por aludido? ¿Es justo? Es justo Correcto Amigo Sí Se puede dar por aludido Porque señala Gente que reacciona Y que chilla Y al final Que reaccionen Y que chillen Pues solo está Antonio A tomar por culo La cosa es que está leyendo la historia Y para mi sorpresa Al igual que hizo en mi vídeo Respuesta Me muero Comodín Soy guapo Rico Y juego bien al fútbol Y por eso me tienen envidia O sea que le está pasando a él A Donny Y a algunos de estos tipos Que a ellos Mientras a ellos les vaya bien De p*** madre Sabes contigo Pero oye Tú desde abajo O sea Mientras tú estés por debajo Eres un máquina Guay A mi bro Venga hermano No se te ocurra acercárteles O tener más tirón que ellos O ser mejor que ellos En su campo Rollo culturismo Y tal Ahí entonces ya no ¿Vale? Ya le pasó Ya le pasó Con Josema Ya le pasó con Josema Que cuando le superó Se le vio la verdadera cara A este tipo Para mi sorpresa Comenta que a Joan Le jode Que él ahora tenga más tirón En redes sociales Y es que me parece increíble Porque no se centra en el argumento Tú expones Tremendos argumentos Te tiras 51 minutos Exponiendo argumentos Los ve Los recibe Con tole pecho Y dice Pero yo tengo más tirón en redes Es que es lo que está haciendo este señor No es capaz de centrarse en el argumento Es como la coraza de Jos, que ahora me va bien en redes Me critican por eso O es que es diciembre ¿Sabes? Esa es la coraza Y todo lo que ha ocurrido Todos tus argumentos Con pruebas fehacientes Es como Bueno, bueno Lo metemos debajo de De la alfombra ¿No? Ahí Para no barrer Lo metemos debajo Venga Quiero aprovechar para hacer un comentario Porque se lo he visto hacer Antonio Más Más Y se lo he visto hacer también algunos canales de reacciones El tema de que ahora tienen más tirón Que bueno, más tirón En su vocabulario En su idioma Se traduce en más visitas Luego hablaremos de eso He visto a varios canales de reacciones señalando eso Es que yo tengo más tirón Que Joan Padés O que fulanito de tal O no sé qué Y bueno Pues un poco de mamada Reduccionistas Y bueno No se dan cuenta de las cosas Porque es que encima Algunos No digo Antonio Algunos literalmente Streamean De todo modo guay Desde el cuarto De cuando era adolescente En la casa de sus padres Y están ahí Enorgulleciéndose De que tienen más tirón Que Joan Prados Cuando Joan Prados Vive en una mansión Que es comprada ¿Sabes? O están reaccionando a Tabet Que tiene un Lamborghini comprado Y están señalando Que tienen más tirón Que ellos en redes sociales Porque tienen más visitas Desde el cuarto De la casa de sus padres Y es como Amigo Date cuenta Tener visitas Es de puta madre Porque tener visitas Da dinero Pero Cuidado que las visitas Engañan mucho Porque las visitas A veces Inflan un poco las cosas Para empezar Ni todas las visitas Se pagan igual Y tú vas a sacar Más dinero Con lo que hagas A raíz de las visitas Que con las propias visitas Tener visitas Está muy bien Pero al final Esto es un trabajo Y la facturación final Yo creo que es más importante Que las propias visitas Las visitas Para el ego De puta madre Pero facturación final Es más importante Porque esto es un medio De vida Entonces Si tú te sientes guay Y te hace mucha ilusión Tener más tirón Más visitas Que estas personas Que tienen empresas fuera Y A nivel de capital Están como años luz Yo no os voy a quitar La ilusión Pero daos cuenta De que a lo mejor A ellos las visitas No les importa tanto Y tienen el foco En otro lado Y vosotros tenéis El foco en las visitas Para que os deis un poco cuenta Y lo digo yo Que precisamente Yo es como de vuestro bando Y a lo mejor En el pasado He tenido también Más visitas Que mucha gente Y a esa gente Le iba mucho mejor Que a mí En la vida Entonces Las visitas Están muy bien Pero tú no vas A un supermercado Y pagas con las visitas Cuidado Que las visitas No siempre se traducen En tanto dinero Como la gente Creo Hay que comentarlo Me encantaría Que se empezase A cancelar A esas personas Por lo que hacen Y que se dejase De permitir Entre comillas Permitir por el público Este tipo de contenido Claro Porque a ti Como te ha ido horrible Haciendo reacciones Pues digamos Que quitemos A Valdivia Quitemos a Valdivia Anda Valdivia El que te hizo famoso Valdivia Le hizo famoso A John Prados Señala Antonio Mas Mas Tu fuente Fidedigna De información En la red Yo de verdad Si esto me lo cuentan Dirían Y va a parecer Que este vídeo Es como algún Sopla pollas Va a parecer por ahí Diciendo que Madre mía Dale come el culo A John Prados Mira Yo con John Prados Tengo diferencias De aquí a Lima Y tenéis 50.000 vídeos Dando opiniones Discrepando Y esos vídeos Están ahí Y sigo opinando Lo que opinaba En esos vídeos ¿Ok? Pero para que la gente En internet Como son un poco Un poco Cu 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 Pues tú ahora Omites tus diferencias Con unas personas Y te centras En los argumentos de Antonio Y si no son justos Los rebates Y van a decir ¿Vale? Comodín Le estoy comiendo el culo Va a ocurrir Daos cuenta Me suda la polla Yo es que ya en internet Ya de verdad No voy a intentar Convencer a gente Pues que va justa Porque es que es lo que pienso Pues me adelanto Al futuro Y van a decir Esa tontería Y Antonio más más Se monta una película tremenda Y dirá Que yo ahora quiero Una entrevista Con John Prado Y estoy allanando El camino Y todas estas cosas Que él se monta Y que se las termina creyendo Y es que es un tío Que es así Que ya lo visteis En mi vídeo Porque yo no soy personaje Yo soy persona Entonces Diferencias con John Prado Siguen estando ahí Pero vamos a centrarnos En los argumentos de Antonio Que son Bastante injustos Dice que Valivia Le dio toda la fama ¿Tú cómo te quedas? Yo me quedo Yo de verdad Me quedo perplejo Valdivia El que te hizo famoso El que te hizo famoso Si no fuese por Valdivia No hubieras pegado para arriba No hubieras subido para arriba ¿Por qué fue el que te hizo El pegar en explosión? Cuando te reaccionaba Tanto y tanto y tanto También comenta Como que John Prado Quiere como vetar por completo A los canales de reacciones Y Antonio más más Hace ahí un poco ahí La jugada maestra Oliver y Benji Y comenta que claro Que como a él le fue mal Su canal de reacciones Pues claro Es que son argumentos tío Que yo los veo y digo ¿Los dice en serio? ¿Se cree lo que dice? O él va soltando cosas A ver qué pasa Este tipo de contenido Claro Porque a ti como te ha ido horrible Haciendo reacciones Pues digamos que Va soltando ¿No? Va conjugando Y suelta De verdad ¿Eh? Porque se cree estas cosas De verdad John Prado tenía un canal de reacciones Que era Antonio ¿Qué puede ser? Superioridad número 327 Y me estás hablando De que eso es representativo Para una crítica Que ha hecho a un comportamiento Es que es increíble Son ganas de no querer ver Son ganas de no querer ver La crítica Que te están haciendo Algo que se le parece mal Y es como Que si tengo tirón Que si tu canal fue mal Que si no sé qué O sea Es que es increíble tío Céntrate en lo que te están diciendo Están opinando una cosa Céntrate en ese argumento tío Me parece increíble Una falta de autocrítica bestial Porque yo no soy personaje A John Prado no le gusta Cierto comportamiento De gente que se ensaña Con otros Con las reacciones Como puede ser Antonio Que tiene una fijación Un marcaje al hombre Con Andoni No le gusta ese comportamiento Pero No es porque no le guste Ese comportamiento Es porque a él No le fue bien El canal de reacciones Punto ¿Quién lo ha dicho? Antonio Más Más Que quitemos a Valdivia Quitemos a Valdivia Anda Luego también es gracioso Porque esas declaraciones De John Prado Claramente son para Antonio Más Más Y claramente No son para Valdivia Porque últimamente Hubo un acercamiento Y Valdivia No hace ese tipo de cosas Que está criticando En esa historia Pero Antonio Más Más Le mete en el saco Le trae a la contienda Esto en especial Va para mí No va ni para Valdivia Ni para nadie Para atraerse un aliado Y empatizar con cierta parte Del público Mete a una persona Que para nada Tiene que ver en la historia Pero así Pues bueno Ganas una alianza Estás endiosado Y te crees Estás desde el púlpito Mirándonos a todos Y te crees Que no te vas a caer del púlpito Yo soy consciente Que lo que sube Baja Y a mí No se me caen los anillos Ya que no tengo Por tener que trabajar Del trabajo de lo que sea A ti en cambio Te da pánico Que se te cayese El tema de la redes Sociales Por eso das una cara Vale A todos Que es irreal Comenta también Que esta también es la típica De A ver como decirlo Esto es un poco de demagogia Porque es como la del pueblo ¿No? Es como la hacerla de Yo vengo del pueblo Vengo de abajo Vengo subiendo de más arriba Pero yo he currado antes Esta es muy típica Igual la he hecho yo alguna vez No te vas a mentir Con lo del ejército Que yo soy un poco pesado También a veces Pero esta es una típica ¿No? Para empatizar un poco Con la gente Para llegar a esa gente Yo vengo de abajo He trabajado antes Tú no has trabajado nunca Y por eso te da pánico Perder las redes sociales Porque pues no quieres Trabajar en otra cosa ¿No? Y le dejas al otro Como un señorito Un príncipe Y tú como que vienes Del barro De fregar platos Es que esta es mítica Demagogia Mira Antonio Eso es demagogia ¿Vale? Muchas cosas de las que haces Son demagogia Bueno ya cuando haces los relatos De que De los gordos Ya no quiero ni hablar Señala que es perro De doble cara Porque No quiere trabajar en otra cosa ¿Sabes? No quiere que se le monte Bueno Que se le desmonte Lo que es aquí El chiringuito Y claro Pues va dando una cara La gira Y tiene otra Y te digo ¿Por qué es irreal? Porque a mí me pasaban clips Rajando De gente Como por ejemplo El clip Que no quise reaccionar Ni subir Pero ahora te lo voy a recordar Rajando De la chica De Josema Que todo el mundo vio Y encima no rajando Hablando Pestes Del que Del que decías Que era tu colega Y comenta Que una prueba fehaciente Que tiene es Que la vamos a dar ahora Tranquilamente Es un vídeo Que se filtró De Joan y Marta Hablando sobre La novia de Josema Hubo una filtración Digamos que Las cámaras Estaban grabando Pero ellos pensaban que no Y digamos que se filtró Cierto vídeo Donde la novia De Joan Marta Daba ciertos Bueno Comentaba ciertas cosas Sobre la novia De Josema Que para que no lo sepa Se entrena con Paco Y según Antonio Dice Yo no quise comentar a esto Pero echaba pestes Joan echaba pestes Y si el perro de doble cara Vamos a ver La verdad Por delante En aquel vídeo Que yo también lo tuve Y no lo saqué Porque era una filtración ¿Vale? De algo que era privado En aquel vídeo Principalmente La que hablaba Era Marta Principalmente ¿Vale? Ahora que pasa Que un novio Todo lo que haga su novia Se le imputa ¿No? Principalmente Quien hablaba Era Marta Y echar pestes No echaba pestes Si que es verdad Que era un fragmento Que te dejaba un poco descuadrado Porque a lo mejor Tu imagen es De que Marta Es un ser celestial Y al final Es una persona Normal y corriente Que en privado Al igual que tú Que yo Y que todos Hablamos de cosas Pues simplemente Fue una persona Hablando en privado Sobre el estado De las redes sociales De Entena con Paco Si no recuerdo mal Pero yo vi ese fragmento Y para mí No fue echar pestes Para nada Lo único que te pudo chocar Es si tú crees Que es un ser de luz Superpulcro Te puede chocar Y dirás Hostia mira Pues no Un poco más cabroncilla ¿No? Pero echar pestes Para nada Y repito Principalmente Hablaba Marta Joan Creo que preguntaba O afirmaba Pero participaba Muy poco La que hablaba Era principalmente Marta Pero Antonio Es echar pestes Y le imputa Joan Uno de los puntos De inflexión míos Que dije yo Eh Cuidado Antonio ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Uno de los días Que dije yo Esto no me gusta Sale Joan Con su chica En Yo Interneto Sí El programa este Que sale Orlocks Y compañía Y me empiezan a decir Perrerías Insultos El cheto Luego se vuelve Y dice No a ver Que yo estoy ya todo bien ¿No? Pero mientras me insultaban Él y ella se reían Pero fuertes ¿No? Una risa Estaban disfrutando Los insultos ¿Vale? Los insultos Estaban disfrutando mucho Y dije yo ¿Y esto? Cuando me pasa en el clip Dije yo Hostia ¿No? Que duro ¿No? En esta parte Sale un poco Ese rencor Ese resquemor Que tiene Antonio Mas Mas Con John Prados ¿No? ¿Cuál es el origen? Antonio durante parte Del vídeo Señala que bueno Que ya le iban Descuadrando ciertas cosas Que no se fiaba mucho De la doble cara De John Prados Pero que en Yo Interneto Terminó de explotar John Prados participó En Yo Interneto Junto a Marta Y digamos que en este programa Pues creo que se llama Cheto O Chetos Una persona empezó pues A insultar a Antonio Mas Mas Y Antonio Mas Mas Se quedó perplejo Al ver como Marta y Joan Se reían De tales declaraciones Que a su parecer Eran un poco Horrorosas Horripilantes ¿Sale el subnormal Del portero de TikTok? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Por qué sale ahí? ¿Te picaste también con él? No, es que habla de fitness Habla de fitness Yo es que me piqué con él una vez ¿Ah, sí? Porque es un chivato ¿Sí? Porque es un chivato Un chivato Pero me quedé bien con él Porque es chivata Porque es cosa de chivato ¿Sí? Sí Porque hace mal su trabajo Y encima chivatea Y digo, es tu culpa No, hombre, un saludo Un saludo No me hago un vídeo Que... El de Yo Interneto Comenta que tuvo un beef Con Antonio Porque es una chivata Y chivatea Antonio, date cuenta de una cosa Te comiste el chisme de la peluquería Te comiste el chisme Sobre mi vida personal Sobre mi vida privada De que yo iba por las discotecas O por los festivales Que ni he ido Pero bueno Te comiste ambos chismes Y ahora este señor cuenta Que eres una chivata Que haces mal tu trabajo Y que chivateas Antonio, solo te lo digo, eh Tres personas Para que Yo qué sé Igual alguno de los tres No te tenemos envidia Por tu tirón Sino que simplemente Estamos señalando De que Antonio Tienes que poner un piloto En la cabina Porque yo no soy personaje Que ganes mucho dinero Que te vaya muy bien Que te pongas modo Eminem del fitness Pero pon un piloto en la cabina Sé prudente Y no seas temerario No te pedimos más Es el origen O la base De nuestras críticas Pon un piloto en la cabina No te creas todo No cuentes cualquier tontería Y no te montes Las paranoias mentales Que te montas Miles de visitas Decenas de miles Felicidades, tío Pero te estamos diciendo Eso Es que todos 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 envidia Por su tirón Joder Todos envidia Por su tirón Y es diciembre Joder Que no sé Igual hay algo más Igual, eh Pregunto Yo qué sé Es que de verdad, eh Y ahora me van a venir 50.000 seguidores De AntonioMásMás Como me han venido Estas semanas Diciéndome tonterías Ha habido alguno Que es que me ha hecho esta gracia Porque era como Yo os puse todos mis argumentos En 51 minutos O 59 No sé cuántos fue Enseñando pruebas reales Y él como Sí, sí Pero él tiene más seguidores Y es como Las redes sociales Chicos Apestan un poco ¿Vale? Y se está viendo también Como él dice Los colmillos, ¿no? Se le está viendo los colmillos A Antonio Con el tema de Si te das cuenta Hay mucha competitividad Porque están como muy presentes De cuántas visitas Tienen los demás ¿Os dais cuenta? No ponen el foco En lo bien que le vaya a ellos Sino que tienen el foco Muy puesto en cómo le van a los demás ¿No? Hay como una competitividad Un poco tóxica, eh Pero bueno Ya se van viendo los colmillos Y las redes sociales Apestan un poco por eso Porque es como Tío La gente no se centra En los argumentos No se centra en Tu locución Se centra en Paranoias mentales Que si es diciembre Que si tiene más visitas Que si yo soy guapo Que si tengo pelo Que si no sé qué Y es como ¿Podemos ser hombres Y centrarnos En lo que sale de nuestra boca? ¿Podemos ser por un momento? Digo, eh Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Estoy más animado ¿Motivo? Hemos comido turrones, eh Turrones arabólicos Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Muchas gracias por vuestro apoyo Porque aunque no lo creáis Aquí un poco de demagogia con vosotros Fuera de coñas Muchos de vosotros Me habéis apoyado En esta contienda Y os habéis centrado Pues en los hechos En las palabras Y habéis dejado un poco de lado Fanatismos y tonterías Así que muchas gracias Por ser un poco de personas cuerdas Os estoy haciendo demagogia Spoiler No, pero en serio Muchas gracias por ser unas personas cuerdas Y digamos Intentar Pues extraer los argumentos Y omitir Pues tantas variables Que pueden pues un poco Ensuciar lo que es La La opinión, ¿no? Que pueda sacar de una persona Me callo Felices fiestas Pasadlo súper bien Coman Turrones anabólicos Y antes de iros chicos A ver si me sale bien Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calutín El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo